Hola Colombia, te habla José Gregorio Machado, director, arreglista y compositor de Machado Uso Orquesta. Te invito para que sigas apoyándome a través de Aso Salsa La Romántica, con esos muchachos que están dándole duro a la salsa mía ya, como son dudo, ironía. He vuelto a ver el amor, amiga, amor y dolor, fiesta en Cali. Pronto estaremos allá en Manizales, Medellín, Bogotá, Cali, Colombia, ofreciéndole lo mejor de nosotros. Saludos y bendiciones. Machado Uso Orquesta.